En un café se vieron por casualidad Cansados en el alma de la tundra Ella tenía un grave hermano Él se acercó y le preguntó si andaba bien Llega a la ventana en punta triegue Y la llevó a caminar por corrientes Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor Son más fuertes que el olivo Los tres solteros En el centro En el baño de un bar Se llaman todos los polinesios ¡Wow! Cuando me despedieron dos Se sienta más Te siento que no importaba nada más Miren todos los polinesios Miren todos, ellos solos Miren todos, ellos solos Pueden más que el amor Son más fuertes que el olivo Se escogieron en el centro Y en el baño de un mar Se escogieron en el centro Miren todos, ellos solos ¡Gracias!